Hace unos días, el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, dio a conocer que la mayoría de las escuelas, de los planteles educativos del sistema de educación básico de SILAO, sobre todo, pues habían sido objeto de actos vandálicos durante los casi dos años que permanecieron abandonados por la pandemia del coronavirus. Recordó que del total de dos posimuebles que sufrieron robos al equipamiento electrónico, también las barras ciclónicas, el cableado de energía eléctrica, focos, mobiliario, puertas, ventanas. Bueno, si no se llevaron todo el plantel es porque no pudieron estos señores, pero que así hubiera sido hasta se hubieran llevado los tabiques, déjame le digo. A la fecha, bueno, pues se lleva un avance de atención del 30%, así lo dijo el presidente municipal. En respuesta a esto que ha vivido el estado de Guanajuato, a esta lamentable situación que se tiene en la entidad, diputados integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen de las iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, esto en materia de robo cometido en contra de las instituciones educativas, para que sea tipificado como robo calificado. Ahí estuvo la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, quien propuso cambiar la redacción del documento con el objetivo de que se tome en cuenta a todas las instituciones públicas y no se quede sometida esta ley únicamente a la institución como institución educativa, sino que sea más amplio el concepto y que pueda cubrirse más situaciones de este tipo. También se está considerando las precisiones que se hicieron respecto a incluir las escuelas privadas. Ojalá y que pronto quede esta iniciativa lista, que quede pues a la perfección para que se convierta en ley, si así lo deciden los diputados, y que efectivamente sean sancionados, pero con severidad, aquellos que atenten contra el patrimonio educativo del Estado de Guanajuato. Ojalá, ojalá porque aquí en Silaos y en Romita se vive una situación verdaderamente complicada, donde no les ha permitido realmente a los maestros, a los niños, pues recibir una educación de calidad.